Música Jura que me han de matar, negro del alma Con un trebo y verde en la calle a llorar Y las alas de cristal, negro del alma Por esa calle a drogar, negro del alma Y por esa calle a llorar, la consejera a llorar Y las alas de cristal, negro del alma Y las alas de cristal, negro del alma Por esa calle a llorar, la consejera a llorar Música Jura que me han de matar, negro del alma Y las alas de cristal, negro del alma Música Jura que me han de matar, negro del alma Música Música Ay señores Música Música